Cansado de llamarte Con el alma destrozada Comprendo que no vienes porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente temió mis palabras Llorando mi guitarra se dejó oír su voz Y al ver que inútilmente temió mis palabras Llorando mi guitarra se dejó oír su voz Llora guitarra porque eres vivo del dolor Grita su nombre de nuevo y si no te escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero Que vuelva y que sin su amor yo ya no tengo consuelo Que solitario sin su cariño me muero Y guitarra Tú que interpretas en tu vibrar y mis quebrantos Tú que recibes en tus maderos mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Me hicieron el pedido más triste de mi vida Daría una serenata sin ganas de cantar Fingiendo que el cansancio que es mi voz enroquecida Fingiendo que es el humo que me hace lagrimear Me dijo ayer mi hermano Yo quiero confesarle a ella lo que siento Desde hace tiempo atrás Iremos a su casa y allí has de cantarle Este amor que me brota en la letra de un valse Y lo vi tan contento cuando me hablaba de ella Pidiéndome que cante por él una canción Que no pude decirle que esa mujer es mi estrella Que por ella así late mi pobre corazón Y fuimos los dos juntos por esa calle larga Yo loco de tristeza y el loco de emoción Llevando yo en mi pecho la angustia más amarga Llevándole en sus manos como premio una flor Sonó en tono grave el valse en mi guitarra Y hasta sus mismas cuerdas notaron mi dolor Más nadie se dio cuenta que cantando lloraba Al ver a la que amaba en brazos de otro amor Llora, llora guitarra porque eres mi voz de dolor Y dile que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que sin su amor yo ya no tengo consuelo Que solitario sin su cariño me muero Mi guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mis quebranto Tú que recibes en tus maderos mi llanto Llora conmigo y si no la vieras volver Guitarra Guitarra Llora conmigo Mi dolor Guitarra 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 Cross producers Gracias.